... Uno de los valores históricos materiales ubicados en la casona de la antigua normal Carrera Décima, calles 11 y 12, está en completo abandono. La puerta que en su momento fue acceso a la casona y que por descuido colectivo se ha convertido en un basurero público. ¡Qué dejadez por los valores de la historia! ¡Qué vergüenza para los defensores del patrimonio! Ese lugar debería ser protegido con cinta o con algún material. Ese es el primer tema del aguijón de hoy. Y ahora los invitamos a que observen esta caja de registro de agua, cuya tapa por lo pesada no la pudimos levantar. Pero ahí adentro, alguna tubería está dañada y desde hace tres meses se pierde agua tratada. ¡Oígase bien! ¡Agua tratada! Aquí vale la pena recordar la frase, gota a gota, el agua se agota. ¿Será que no hay alguna autoridad que ponga fin a ese desperdicio de agua tratada? ¿Se imaginan cuántos litros de líquido se han perdido y que están pasando a combinarse con las aguas del río Fonse, como se observa en la imagen? ¿Que actúe la empresa de la AAA del municipio en este caso? ¿Y que la autoridad cultural defienda el patrimonio histórico? ¡El aguijón seguirá picando!